La defensa mexicana quedó furiosa tras la eliminación de su selección en la Copa América a manos de Ecuador, estallaron de ira. Así iniciamos con un video más de Gol Viral, el canal que te presenta las mejores novedades de la selección ecuatoriana y selección con Mebol. Fue un 0-0 con el que la selección de Ecuador quemó una etapa de la Copa América y pasó a cuartos de final como segundo del grupo B, tras dejar en el camino a México, rival directo y al que midió en la última fecha. La tri vivió dos tiempos distintos, una primera parte en la que se mostró su nensa y sumó aproximaciones al arco rival, pero la otra cara fue un equipo que se desdibujó en defensa y estuvo cerca de la derrota en el complemento. El medio campo tricolor lució firme con Moisés Caicedo y Alan Franco que dieron salida y dejaron posicionados a los ofensivos, con un Ener Valencia que pisó el área y puso en apuros a la saga azteca. Para el complemento el duelo se inclinó a favor de los mexicanos que estuvieron más cerca del gol, con el poste como un defensor más de la tri para evitar el tanto al minuto 65 en remate de Santiago Jiménez. Fue el mejor momento de los aztecas y cuando más le costó a Ecuador controlar el balón, pero la falta de efectividad de los dirigidos por Jaime Lozano jugó a favor de la tri. Ecuador se animó en el tramo final. Al minuto 80, Ener Valencia tuvo el tanto tricolor, trasladó el balón desde el medio campo, pero falló en la definición cuando tenía apoyo por los costados. Al 87, una nueva llegada tricolor dejó cruzado el grito de gol en los ecuatorianos presentes en el State Farm cuando Moisés Caicedo entró al área y no pudo conectar con Ángel Mena, nueva acción desperdiciada que marcó un punto de tensión en los graderíos en espera del pitazo final que selló el 0-0. Con el empate, la tri llegó a 4 puntos y se ubicó segunda de su grupo, con boleto a cuartos de final donde espera el duelo con Argentina el jueves 4 de julio a las 20.00 cero de Ecuador en el estadio NRG en Houston. Y ahora veamos un análisis de la prensa mexicana tras la eliminación del elenco de Jimmy Lozano. Veamos un extracto. Atrapados en el momento, para eso está Ciro Procuna, que suele ser muy mesurado en el análisis. Ciro, era un cadáver caminando la selección mexicana, pero te entregan el cuerpo. ¿Cuál es el análisis post-mortem que haces después de estos 90 minutos? Ya iremos con la eliminación y las repercusiones, pero hablando de estos 90 minutos. Estos 90 minutos encontré un equipo mexicano que jugó muy a los tumbos, muy acelerado en el arranque, en su intento de recuperar la pelota, cometía faltas constantemente, prueba de ello la cantidad de tarjetas de amonestación que recibió en la cuota final, pero en general lo que termina condenando este equipo es la poca generación. Le cuesta un mundo generar ocasiones medianamente de riesgo. Tuvo en la segunda mitad algunos momentos de luces medianamente encendidas, especialmente con Luis Romo, algo también que entrega por ahí César Huerta por el costado de la derecha, pero son a cuenta gotas las ocasiones de riesgo que tuvo México en estos 90 minutos y en los tres partidos de la competencia. Así es muy complicado avanzar con un solo gol anotado. Vamos con Álvaro, vamos con Paco, aquí seguimos la conversación. Hermano, te mando un fuerte abrazo. Leo a todos los técnicos de Twitter y de redes sociales, ¿se pudo haber hecho algo más con este recurso humano que tenía el Jimmy Lozano particularmente en este partido? Sí, con otro sistema, con otro esquema, con otro modelo, con otra actitud, con otro protagonismo, con otra intención, con otra inteligencia, porque basta ya de la imbecilidad de los directivos del fútbol mexicano que creen que por poner a muchachos burgueses que tienen la aspiración de ser guardiola pueden cambiar el fútbol mexicano. Hay que poner gente experimentada, gente que sabe. Hoy platicábamos con Ricardo el Tuca Ferretti, con Paco Gabriel, lo platicábamos durante todo este proceso. ¿Por qué no ir a los duelos individuales, poner a dos centros delanteros que al final, pero muy al final, lo termina haciendo Jaime Lozano? ¿Por qué poner a jugadores cuyas posiciones no corresponden, por más que puedan justificar o argumentar que en algún momento así jugaron en sus clubes? No, qué bueno que estamos clasificados, qué bueno que ya estamos clasificados a la Copa del Mundo. Jaime Lozano, gracias, lo hiciste muy bien en Copa Oro, gracias clasificaste a la Copa América, gracias. Gracias, hasta aquí llegó un técnico que es tan rígido en su sistema, modelo de juego, esquemas tácticos, demarcaciones, líneas. No, un rígido no puede estar en el fútbol actual, no son conos para mantenerlos ahí. Sí, México llegó, por más que hubo dos manos que no le marcaron a Ecuador dentro del área y que pudieron haber sido penal, no escondamos nada. México no traía nada desde el principio, pero bien Paco podía haberle ganado a esa selección de Ecuador. Sin duda, sin duda, Alvarito, saludos, Fer y Ciro. A ver, hay que ser muy objetivo en el análisis. Defensivamente México, extraordinario. Defensivamente México, extraordinario. Lo de Montes, lo de Johan Vásquez, destacadísimo. Tanto Arteaga como Sánchez, es notables en su desempeño. Cumplió Julio González. Romo sustituye de manera correcta, adecuada a Edson Álvarez. México genera el frente, pero poco y no define nada. No es eficaz en ataque. ¿Por qué? Porque el Jimmy Lozano, hay que decirlo, si al Tata Martino lo criticamos porque no era flexible tácticamente, el Jimmy lo supera. Todo el primer tiempo, todo el primer tiempo. Primero pone al Chino Huerta por derecha cuando no es su posición habitual. Pone a Quiñones ejerciendo en él una presión, una obligación de defender que si bien es cierto que está capacitado, lo deja sin piernas cuando va al ataque. En ningún momento durante los primeros 45 minutos mutó. No hizo alguna modificación. Insiste en buscar las mismas opciones para el segundo tiempo y después ya busca con el Memote. Por primera ocasión, el Memote y Santi busca más profundidad con Antuna, busca incorporar a gente por izquierda, pero muy poco lo del Jimmy Lozano. Honestamente, en ataque, muy poco trabajo o por lo menos no se vio reflejado en la cancha. Queda eliminado México y de manera justa. Veo en el árbitro una actuación correcta. El VAR le termina dando la razón al árbitro, al árbitro del partido y termina en todo caso dándole la calificación a Venezuela y a Ecuador. La producción me pasa el tuit de arroba mi selección MX porque la conferencia de prensa que dio previa al arranque de la Copa América, el Jimmy Lozano habló del cambio generacional, de probar nuevos jugadores y ahora la cuenta oficial de selección nacional dice termina nuestra participación en Copa América, un torneo que nos ha permitido empoderar a nuevos jugadores y que nos deja enseñanzas valiosas en este camino rumbo a nuestro mundial en casa. Seguiremos trabajando duro para consolidar la mejor selección posible de cara al dos mil leintiséis y darle los resultados que merecen. Nadie dijo que el camino sería fácil. Esto es un mensaje de debilidad, esta es una serie de excusas. ¿A quién demonios se empoderaron? ¿A qué enseñanzas deja este tipo de cosas? Se hablaba de experimentar, se hablaba de probar nuevos jugadores. Esto fue un desastre, esto fue un desastre. Lo peor, lo peor es que en algún momento creímos que con un cambio generacional en la dirección técnica apoyando a un técnico mexicano las cosas iban a funcionar y no se dio de esa manera. ¿Cuál cambio generacional? ¿Dónde está el cambio cuantificable, palpable? ¿Dónde está el cambio generacional? ¿Marcelo Flores se quedó ahí? Y después, yo insisto en el tema del Jimmy Lozano. Cualquier técnico de cualquier selección en el mundo tiene que estar bajo la lupa, tiene que estar en constante evaluación. Para mí, el desempeño táctico, la gestión del Jimmy Lozano en la Copa América es reprobable. No, ni siquiera saca un 6 de calificación. Después podremos hablar de los jugadores uno por uno, pero empecemos por el técnico. Me parece que al Jimmy Lozano le quedó grande la selección. ¿Y Ecuador no traía nada? Ecuador, todo el partido, todo el partido decía en una entrevista que le hicieron a Cleber Chalá que ya no le tenían miedo a México, pues hoy demostraron todo lo contrario. Un pavor del equipo ecuatoriano en cada minuto del partido. Un pavor del equipo ecuatoriano que el equipo mexicano no supo aprovechar y reflejar en el marcador. Al final sabremos, Fer, Ciro, si el Jimmy por sus resultados se corre solo. No, y lo peor de todos es esta campaña previa a este partido patriotera de que aquí nadie se baje, vamos juntos. No, no vamos todos juntos, no nos quieren meter en el mismo costal a todos. Ciro, en un grupo tan flojo como este, que yo no sé si México había estado en un grupo tan flojo como este con Jamaica, con Ecuador, con Venezuela, dos de las selecciones que históricamente no han sido un reto para la selección mexicana y son capaces de hacer un gol en tres partidos de fútbol. ¿Coincides con el análisis de que pasa más por lo táctico que exponen Paco y Álvaro? Porque a mí me parece que también los estamos liberando de mucha responsabilidad a futbolistas que se quedaron muy cortos. Los futbolistas cuya cuota de talento, yo eso lo sostengo y lo confirmo ahora, está mucho más baja en relación a otras generaciones y eso viene manifestándose desde el Mundial de Qatar. Coincido en que cuál recambio generacional, eso no existe, eso lo trataron de proclamar y de vender esa bandera, simple y sencillamente no ocurre en la práctica. Y también coincido en lo siguiente, este equipo pudo haber tenido un mejor funcionamiento colectivo. No olvidemos qué pasó las dos semanas anteriores a la Copa América. Tuvieron 18, 18 entrenamientos. Es un lujo que ni en clubes se da, mucho menos en selecciones nacionales. 18 entrenamientos para mostrar este entendimiento colectivo. Tan pobre generación, tan poca asociación. Sí creo que una buena parte le toca a Jaime Lozano, pero también yo creo que la cuota de calidad de esta selección hace rato viene demostrando que está muy por debajo de lo que se nos quiere vender. Oye hermano, decía a media semana Javier Alarcón y en eso yo coincidía que era mejor que esta selección perdida para ver si así de una vez por todas se podían tomar medidas, cambios estructurales en el fútbol mexicano, porque si no se iba a maquillar con una clasificación, con un duelo quizás medianamente cerrado contra Argentina. ¿Crees que esto, creen que esto, Paco hermano, pueda detonar alguna reacción distinta a lo que hemos visto después de esa eliminación en la Copa del Mundo en fase de grupos? A ver, no, lo único que pudiera venir es el cambio de Duyla Davino, el cambio de Jaime el Jimmy Lozano. Desde 1998 ningún dueño de clubes se queja del paso de la selección mexicana. ¿Por qué? Porque al clasificar a las Copas del Mundo, el negocio se cumple con tres partidos en fase de grupo, quizá uno cuarto con los octavos de final, que ahora ni siquiera se llegó a la pasada Copa del Mundo, porque justamente un técnico que era rígido tácticamente como Gerardo del Tata Martina. Martino, ese día sí decidió ser flexible tácticamente, utilizar línea de tres, que tenían malos antecedentes con la selección mexicana, no utilizar el centro delantero nominal, que cuando lo utilizó contra Paraguay fracasó. Justamente ese día. No va a cambiar nada. México ya está clasificado, el negocio está hecho. El tema, el tema donde le deben pegar justamente el aficionado diagonal cliente al directivo mexicano es en fechas FIFA no se va a los partidos del Mextur. Eso es lo que tiene que hacer el aficionado diagonal cliente. Bueno, yo no estoy de acuerdo, Fer, honestamente. Entiendo la postura y la posición de que tiene que suceder algo drástico para tomar decisiones, pero en nada cambia, y yo prefiero una selección ganadora, en nada cambia porque la generación de futbolistas va a ser la misma. Gracias por vernos mis cracks futboleros, nos vemos pronto con toda la info deportiva. ¿Crees que Ecuador llegará a levantar la Copa América? Déjanos tu apreciación en la parte de abajo.